¿Nos va a llamar junto? ¿Como en mucho lo voy a ir? Sí. ¿Sí? Ajá, ¿sí que está dando? No, no, no. Como les habíamos comentado, vamos a estar navegando a una distancia del frente del glaciar Especacchine de 300 metros. Este glaciar que tiene una superficie total de 137 kilómetros cuadrados. Pues como habéis oído, estamos en el glaciar Especacchine. Ya veis como estamos viendo esto como auténtico ganado, pero la vista es impresionante, o sea que yo soy Eduardo, trombro.com, y os sigo enseñando el glaciar que es impresionante. El glaciar es la altura de su frente, de roma entre los 80 hasta los 535 metros de altura sobre el nivel de esta agua, y son esas medidas lo que lo compiten en el glaciar más alto, en el glaciar más alto, en el centro del parque nacional. El glaciar es el glaciar que es más alto, como el glaciar que vimos anteriormente, se los marina del valle del puerto, el valle porque se necesita por un valle bien definido, y concreto, porque se han instalado por glaciares menores, en el centro de la plaza de la plaza. En el plaza de la plaza de la plaza. En el plaza. En el centro del sare. En el centro del strains, en el centro del glaciar es el glaciar, y se Orange, en el centro del textedaje está de una plaza, y se supone que el glaciar, En el centro del brigade no solamente la puerta del cielo, e incluso una de CUP han sido chico, sino también los ball Brentes, que van a mencionar que el ministro del ocenario de fuego, En mi caso de Berseri Pegatilli debe su nombre al botánico Carlos de Pegatilli quien realizó a principios del siglo XX diferentes estudios en la flora en la botánica del Parque Nacional haciendo mayor hincapié en los hongos de dicho parque recuerden que todas las montañas que nos rodean pertenecen a la cordillera de los Andes teniendo un promedio de altura de 2.500 metros y siendo justamente en este lugar el punto más alto del Cerro Peineto también conocido como Cuernos del Diablo Bueno, ya habéis visto la clase Yo soy Eduardo y este es un blog.com